Hola, soy Raquel Domínguez de www.operacionbikini.es y hoy estoy aquí con una nueva noticia saludable. ¿Sabes que han descubierto un motivo por el que no vamos al gimnasio? Y no, no es la falta de voluntad. ¿Cuántas veces has apuntado al gimnasio o has empezado a hacer ejercicio por tu cuenta y te has cansado enseguida, no has durado ni una semana? Si te ha pasado, tranquilo, que no es que seas un flojo o tu fuerza de voluntad flage. No, no, hay otra causa. Investigadores del Instituto Americano de Diabetes y Enfermedades Digestivas han comprobado como personas que tienen kilos de más presentan alteraciones de los receptores de la dopamina y eso dificulta su capacidad para el movimiento intenso. En su experimento manipularon los receptores de la dopamina en ratones delgados. ¿Y sabes que ocurrió? Se obtuvo exactamente el mismo efecto, pereza a la hora de hacer los ejercicios. Aunque en los ratones obesos sucedía de forma natural, no hacía falta alterar nada. Aunque lo curioso es que ese efecto tampoco era proporcional a los kilos de más. A medida que iban engordando no se iban haciendo más perezosos, sino que su pereza comenzaba con el fallo en el neurotransmisor. ¿Y sabes cuándo sucede eso? Cuando tienes una dieta alta en grasas. Esto de más es un círculo vicioso. Comer sano nos ayuda a estar más activos, pero según la propia conclusión de los científicos, si no conocemos el fundamento físico subyacente de un comportamiento, es difícil que la fuerza de voluntad por sí sola pueda cambiarlo. Así que ya lo sabes, quizás si no vas al gimnasio o no haces ejercicio, no es que seas un vago, es que tus neurotransmisores no funcionan como deben. Aunque eso no te sirva de excusa. Inténtalo, empieza a comer sano y ya verás cómo se acaba el problema. Y en el vídeo de hoy quiero saludar a Julia Vidal, Leonardo Puga y Steven Viloria. Hola chicos. Espero que mi vídeo de hoy te haya gustado. Si te ha gustado compártelo por favor. Y recuerda que yo ya te estoy esperando en el próximo vídeo. Y si quieres que en el próximo te salude, dímelo en los comentarios. Bye bye.